Bueno, una de las tantas historias que forman parte de la realidad que no se muestra, o de la realidad que no se ve, o de la realidad que no se quiere mostrar, o de la realidad que se oculta. Hoy el país está mostrando muy buenos datos de la economía. El presidente ha tenido muy buenas noticias en lo económico, que el dólar, que la inflación, que el riesgo país, que... Bueno, un montón de noticias buenas en la economía. Pero nada repercute en la diaria de la economía. Nada de todo eso repercute en el hoy, en el presente de la economía, en el presente de la gente. La gente vive 24 horas, todos los días 24 horas. Y nada de eso repercute en ninguna de las horas que cada día pasan estas personas. Y eso vale. Eso tiene un precio. Eso tiene un dolor. Me parece que hay que humanizar los números. Tiene que haber un pequeño espacio, una pequeña... qué sé yo, una endija, para que se cuelen estas cosas. Hay que abandonar a lo mejor un poquito la rigidez de la economía, para que se cuelen estas cosas, que son las cosas de la diaria. Son las cosas de la gente, de los habitantes, de la gente que hace este país. Hay que abrir ese espacio. No puede ser que exista una ceguera absoluta para todo esto. Bueno, esto es una muestra de esto, si abrimos los micrófonos en los barrios y en el mismo centro, vamos a encontrar miles y miles y miles y miles. Este es un país que tiene casi el 60% de gente que está por debajo del índice de pobreza. Bueno, hay que pegarle una mirada a eso. No sé, es simplemente una opinión. ¿Hasta cuándo se puede vivir así? No sé. ¿Cuánto puede resistir este muchacho con su señora y con su hija enferma? ¿Cuánto puede resistir? Pagando el alquiler, comiendo, queriendo estudiar y seguramente eso consumirá algunos gastos. No se puede. ¿Cuánto puede vivir un jubilado? Hay 7 millones. 7 millones en la Argentina. 5 con la mínima. Y 5 con la mínima. Digo yo que está muy bien todo. Estamos todos de acuerdo que nuestra economía está complicada. Estamos todos de acuerdo en eso. Que hay que ajustar a cosas, que sea despilfarrada. Estamos todos de acuerdo. Pero hay una realidad que atender. ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo que hay 7 millones de personas que son jubiladas, que no cobran bien y dentro de esos 7 millones hay 5 que están cobrando 350 mil pesos. Y que este país tiene el 60% de personas que están por debajo del índice de pobreza. A eso hay que pegarle una mirada. O vamos a dejar esperar que esa gente se vaya muriendo. De a poco se vaya muriendo, se vaya muriendo, se vaya muriendo. Entonces bueno, vamos a tener menos gente y ya ahí entonces se va a acomodar la cosa. No sé yo cómo se puede manejar este país sin mirar eso. O cómo se pueden manejar los países sin mirar eso. La verdad que no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno.